Y en el puesto a dedo, con estas imágenes que te voy a poner, el puesto a dedo que desde Cuba dice que todo se está solucionando, que todo está caminando, que con este aumento de salarios ahora sí es verdad que la gente va a vivir mejor, que con el control de los precios, sobre todo la gente de los servicios privados, del sector no estatal, como le llaman ellos, con el control de que esa gente no suba los precios, no nada, ellos van a garantizar que la economía cubana despegue, sin producción, sin nada, sin ningún tipo de inversión, sin ningún tipo de sacrificio, sin ningún tipo de campaña para que la gente salga a trabajar, nada, nada, pagándole 6 dólares de más, con los 400 pesos cubanos esos que van a subir el salario mínimo, ya él se cree que la gente va a salir a las calles a buscar trabajo, un pueblo que lleva 60 años acostumbrado a no trabajar, a vivir de lo que me dan, de lo que me toca, de lo que me regalan, un pueblo que está mal acostumbrado a aceptar la miseria como modo de vida, a esa gente tú por subirle 6 dólares en el salario mensual, tú crees que esa gente va a salir a trabajar y que la economía cubana va a despegar, se ve que este hombre, este hombre se pasa el día en el circo, tengo fotos, cuando me mandaron estas fotos, yo dije lo que faltaba, que es lo que yo digo en este programa, que los romanos le dieron al pueblo la vida entera, pan y circo, bueno, el pan se lo han estado dando con clavo, con pelusa, con moho, sin harina, sin grasa, con harina y boniato, todo el pan que hemos visto, y el circo, bueno, lo guardó para él, porque al parecer fue a la función del circo de Cuba el fin de semana, mira como disfrutó, mira como goza, realmente él no sabe que lo invitaron, mira como aplaude, dice que la parte que más le gustó fue los payasos, mira a Machi como se reía, dice que Machi de niña, en el pueblo donde ella nació, dice que una vez chiquitica se escapó y se metió en la carpa del circo, y que vio a unos payasos maquillándose, y desde entonces ella se maquilla así, se viste así, y es fanática a los payasos, la primera dama, la primera dama de Cuba, que la hemos visto, hace rato no veíamos nada de Machi, yo la veo más gorda, ¿verdad? La veo como más envueltica en carne, dice que se reía, ¿tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque en ese momento salió un bufón, salió un bufón cibernético, bueno, miren como goza, tú me vas a decir a mí, ¿qué hace el presidente de un país en crisis, que la gente no tiene que comer, que la gente está, que el estallido social está a punto de ocurrir, gracias a Dios por el despertar del pueblo, ¿qué hace este hombre viendo los trapecistas en el circo, en el circo nacional de Cuba? ¿Qué es esto? Y después mira como se levanta a saludar a la gente, los payasos salieron de la pista a saludar al puesto a dedo, esto da pena, esto da vergüenza, mientras este hombre está así, viviendo, disfrutando, porque parece que Machi es de la que le mete el pie, y dice, el domingo en esta casa no se cocina, porque las guajiras son así, ¿ustedes no se acuerdan? En Camagüey y eso, que las madres y todas las mujeres decían, el domingo no se cocina, se sale a comer a la calle, ¿verdad que sí? Bueno, en los 80 que se podía salir a comer, ahora el que diga eso, lo que va a salir es que se lo coman en la calle, porque en Cuba no hay donde comer. Bien, bueno, las paladares y eso sí, pero tienes que tener dólares. Bien, Machi y el puesto a dedo se divierten en el circo nacional de Cuba, se bufonean, se ríen, la pasan maravilloso, mientras en las escuelas cubanas, este es el almuerzo que se le da a los niños. Mira, otra muestra, mira que rica, se ve la alegría a la niña, se le ve la alegría a la niña de que le encanta la comida, ¿verdad? Me gustaría ver realmente la expresión de alegría en los rostros de los niños cubanos y no la expresión de alegría en los rostros de los dirigentes cubanos, como esta expresión de júbilo y triunfo que tienen estos dos marranos que están cebados con pienso que sale directamente desde el Comité Central. Pero el pueblo, el pueblo hambriento y oprimido, el pueblo que tiene que correr para conseguir un cuarto de pollo, ese pueblo que es al que le va a tocar, según el puesto a dedo, sacar adelante y resistir las conquistas de la revolución, el pueblo se tiene que comer un picadillo como el picadillo en manzanillo, que lo trasladan dentro de unos sacos y los tiran sobre unos camiones sucios. Mira qué rico. El picadillo que tú le preguntas a cualquier médico, a cualquiera, y de las carnes, la carne molida es la más propensa a guardar bacterias y es una de las más peligrosas a la hora de transportar y de manipular y de la cadena de frío, porque inmediatamente se descompone, inmediatamente se convierte en un veneno. Eso pasa en cualquier parte del mundo, menos en Cuba. En Cuba el picadillo se mueve así. Mira qué rico, caballero. Dime que tú no extrañas esto. Mira qué rico este picadillo. Oye, se me hace la boca agua. Mira qué rico. Cómo la gente puede ver que trasladan el picadillo en estas condiciones sin ningún tipo de higiene, sin ningún tipo de control sanitario. Cómo la gente no protesta. Cómo la gente no critica. Cómo la gente no sale a reclamar, señores. Cómo es posible. Yo no entiendo la verdad. Te lo juro que no logro entender. Por eso recuerda que el día 13 de julio está convocado a el día, como el día de la rebelión. El movimiento rebelión está haciendo una convocatoria para que dentro y fuera de Cuba las personas salgan a la calle con la idea de una desobediencia civil. Dijo Wilfredo cuando vino aquí, uno de los líderes del movimiento rebelión, que había varias personas, varios grupos dentro de Cuba que iban a salir a las calles el día 13 a protestar y a exigir derechos y libertades y comida y las cosas que necesita el pueblo de Cuba y que la convocatoria es que la gente se le sume en esa campaña. Yo te digo, tú tienes dos opciones. Tú que me ves que estás en Cuba, tú que me ves en los puntos Wi-Fi, tú que me ves con los datos móviles, tú que me ves. Tienes dos opciones. Te puedes quedar, puedes no protestar y te puedes seguir comiendo este picadillo o puedes decidir tomar el toro por los cuernos y apoyar el día de la rebelión nacional el 13 de julio convocado por el movimiento rebelión. Las opciones que tengo para darte, los ejemplos que tengo para darte de por qué tienes que rebelarte y también a ti, posto a dedo, por qué tienes que trabajar para solucionar todo esto, porque ya que te pusieron, tienes que trabajar para hacerlo. Mira los problemas de agua que continúan teniendo los habitantes de barrios, ¿cómo se llaman? Adyacentes a la capital. Mire ahí. Oye, ¿qué está grabando? Grabando para que después se vea. Las policías se van a mandar para allá. Yo no sabía que por esto mandaba. Si no estaría programada, me dan en el pueblo. Sí, me fue lo que deba. Para que venga, nosotros también tenemos la posibilidad de hablar. La gente tiene miedo hasta grabar una cola y viente como otra le dice, pero hijo, pero ¿por qué? Pero te van a meter preso por grabar, te van a meter preso. Mi amor, ¿qué prefieres tú? ¿Denunciar, hablar, decir que no estás de acuerdo, protestar o prefieres que se cumpla lo que dijo el puesto a dedo, que iban a rescatar ahora, ahora, en siglo XXI, iban a rescatar las medidas buenas que funcionaron cuando el periodo especial? No hay periodo especial. Cuba está preparada porque ahora Cuba tiene una manera de crecer y de desarrollarse que no tuvo en los 90, ¿verdad? Ahora sí Cuba tiene otras opciones para crecer, como por ejemplo la salud. Oye, como gasta dinero Cuba en la salud, caballero. De hecho, en maternidad, fíjate si Cuba va adelante en todo lo referente a la maternidad y al cuidado infantil, que Cuba está implementando lo que se llama alimenta a tu niño con un jarro acabado de nacer, que es un plan también de la revolución. Mira esto. Explícame algo, no hay un biberón, no hay un nada. Mira para acá. Un niño en un cunero en una maternidad acabado de nacer, porque que alguien me diga a mí que eso no es un cunero de una maternidad. Esto es en Cuba, míralo. Mira qué lindo. Y qué bonito está el jarro, menos mal que es un jarro nuevo, porque pudo ser un jarro con el fondo hundido y el fondo quemado. No hay biberones en los hospitales. ¿Y esto qué cosa es? El biberón. ¿Esto es un biberón? Inventado un pomo de medicina y ese es para todos los niños. Con eso le dan a todos los niños. Pero ¿y tiene tetera? Se lo dan así con el pico de la botella. Después dice la gente, ¿por qué los niños se tiran al alcohol? ¿Por qué empiezan desde que nacen a darle a pico de botella? Ay, Dios mío. Bueno, maravilloso porque la inversión. Oye, lo que gana Cuba en médicos, explotando a los médicos por el mundo, mi vida. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que ahora no vamos a salir adelante? Pero claro que vamos a salir adelante. Pero qué poco tú crees, cubano de poca fe. Oye, no te lo voy a decir yo. Escúchalo en la propia voz del puesto a dedo. Tú dijiste que sí. Tú viste lo que dijiste sí en la constitución. Mira lo que viene para ti. Oye, aquí está la verdad, verdad, verdad. Los noticieros dan la noticia. Yo no, yo las cuento. Mira ahí. Todo esto lo hacemos sobre todo para evitar que el país regrese a las condiciones de periodo especial. Oye. Porque estamos convencidos que hoy tenemos potencialidades que no tuvimos en algún momento. Y por lo tanto el país está más preparado y puede enfrentar esta situación. Y podemos enfrentar la situación sobre un concepto de resistencia. Vamos para arriba. Que hemos cultivado durante 60 años. Para ahí, para ahí, para ahí. Concepto de resistencia. ¿Te suena? Ese concepto de resistencia que hemos cultivado durante 60 años. Que es lo mismo aguantón, carnero, pendejo, cobarde, como tú le quieras llamar, como te dé la gana. Es ese el concepto de resistencia. De eso es lo que está hablando él. Sigan siendo carneros, sigan siendo sumisos, sigan siendo aguantones, sigan pasando hambre, miseria y necesidad, porque ahora el país sí va a salir adelante. Ahora sí. Sistema que nos permite enfrentar, luchar y nos permite vencer y desarrollarnos. Y con ese sentido vamos a trabajar. Para esto se tuvieron en cuenta también todas las directivas del comandante en jefe para el periodo especial que en dos momentos de los años 90 se emitieron. Y yo creo que ese es un documento que está en los territorios que hay que desempolvar, que todo el mundo tiene que estudiar. Porque hay cosas que hicimos en aquellos momentos que nos dieron muchos resultados y que después lamentablemente desmontamos y hay que volverlas a llevar al desarrollo a nivel local. Ya, ya, suficiente. Van a desempolvar las medidas del periodo especial que le dieron muchos resultados. Bueno, le han dado tantos resultados que siguen en el periodo especial hace 60 años. ¿Cómo mantener el periodo especial?